Ah, eso fue como más, eso. Muy bien, primera pareja, así todo. ¿En qué momento? ¡Esto fue verde! Estrategias. Estrategias porque, claro, cuando se acerca la gala, todo cambia de un capítulo para otro. Y entonces empiezan a gustarse, buscarse, pero es más por el miedo a que de pronto lo saquen o para influir en las chicas para que no voten por ellos. ¡Renier Melisa, vengan! ¡Ramidito, vamos chicos, de espalda! ¡Empiezo! ¡Lunes! ¡Beso! Ok, un beso. ¡Martes! ¡Ah, uno, uno! ¡Miercoles! ¡Ah, cachetada! ¡Mierda, jueves! ¡Ah, cachetada! ¡Viernes! ¡Ah, beso! ¡Sábado! ¡Tres, tres! ¡Domingo! ¡Uuuuh, tres, cuatro! Aquí son cuatro cachetadas y tres besos. Así que factura, por favor, con que empiezan. ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay Dios mío! Así que a mí me da miedo, estas cachetadas. ¡Ay Dios mío! Mi cara, mi cara. Por hablarle a tu ex. ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? Ok, besos. Pero es por eso y besos. No, besos, te lo doy después. Bueno, entonces, primero las cachetadas. Ok, cuatro, cuatro. Como tú los quieras manejar. Pero con razón, con razones. Por lo que pasó con Chirli. Ok, ok. Son cuatro. Cuatro. Siguiente, siguiente. Por si las moscas. Eso. No, está suave eso. Y el último, y el último. Bueno, por los likes a su ex. Muy bien, cuatro cachetadas cumplidas. Ahora quedan tres besos y saldas. Yo como que me no sé si sentar. Siento que incomodo. Siguiente. Siguiente beso. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Siguiente pareja. Perdón por las cachetadas. Ni siquiera me las sentí. Y Claudia. Ok. ¿Listos, chicos? Nada.